Música Mi nombre es Van Helder Espinal Martínez Soy director de la Administradora de Subsidios Sociales de la República Dominicana Históricamente la distribución de beneficios sociales Un proceso desordenado que tendía a ser caótico Mi nombre es Santa Isidro Zavala García No necesariamente las familias más desfavorecidas Eran a donde llegaba la ayuda social Con la tarjeta de solidaridad yo recibo Del seguro y envejeciente El beneficio es de comer El comer es primero Le dan una compra de comida Para que uno no pase hambre Mi nombre es María Artagracia Reggio Lave Herría Yo voy a la planta Y también le paso la tarjeta Y el muchacho me despacha Muy bien Yo compro mi leche, avena, azúcar, arroz, aceite, pasta, cosas de comida Nunca antes gobierno alguno había emprendido con tal magnitud un proyecto de esta categoría Que incorpora a más de 800 mil familias dominicanas Y a seis subsidios que llegan directamente a las familias más carenciadas de nuestro país Gracias al Señor me ha dado mucho valor Y esa ayuda me ha sido de mucho beneficio Estoy mucho mejor que antes Por lo claro Visa es un aliado estratégico Que ha permitido que el sistema de pago de los subsidios sociales Pueda caminar a paso firme Y sobre todo el adecuado control de las transacciones Que realizan nuestros beneficiarios en todo nuestro país Gracias a todos Gracias a todos